... Alberto, jugador del Cotillo, primero, ¿qué tienes en la cara? La verdad que estaba marcando de espaldas a un jugador y me dieron un golpito, sacó un poquito la mano para atrás, yo estaba presionando, pero nada, golpes, ¿qué pasa? ¿Para puntos? ¿Se pondrán algún punto ahí, no? No lo sé, porque la verdad que no me he visto todavía, no había espejos en el vestuario y no he tenido el momento todavía de ver, espero que sea poco. Cuéntanos cómo has visto el partido, ¿una victoria sorprendente? Pues la verdad que, antes de nada, enhorabuena a mis compañeros porque esta semana ha sido una semana complicada, sabíamos que no iba a ser fácil porque teníamos los jugadores que vinimos con once justo, mucha gente que no venía jugando, la verdad que hoy ha participado muy bien y la verdad que ha sido un partido muy complicado, no hemos trabajado muy bien las líneas defensivas y la verdad que nos hemos ganado tres puntos muy importantes, ¿no? Suerte. Gracias. 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 Gracias.